Hola, feliz viernes, hoy es 5 de mayo y he querido subir este blog a YouTube, sabéis que de normal subo los blogs en Instagram y en TikTok, lo que pasa que este blog hoy duraba como 14 minutos, lo he podido cortar a 8 minutos aquí en YouTube, pero en las redes sociales lo máximo que puede durar un blog es de 1 minuto 30 segundos, así que corto un montón de partes y hoy quería explicaros mejor porque he cortado madera en la Cricut, bueno deciros que si algo de la imagen se corta es porque también he tenido que adaptar como el formato vertical a horizontal para poderlo subir bien aquí a YouTube, pero creo que se ve todo bastante bien, así que lo que os decía, he cortado esta mañana madera de balsa de la marca Cricut, es la que yo utilizo, tenía que hacer un marco de inicial y el nombre va en madera, cuando empecé a darme problemas la Cricut, dejé de cortar yo la madera y la mandaba que me la cortasen en máquina láser, así que hoy no sé por qué, pero me he levantado y he dicho voy a intentar volver a cortar madera, porque en verdad no era la Cricut lo que me daba problemas, sino la cuchilla y la madera en sí, pero bueno, tenía ahí un trocito de madera de otras veces que había cortado, así que lo he adaptado bien, porque de normal yo el nombre lo cortaba de 13 centímetros de largo, pero esta vez lo he querido cortar de 15 y el final es bueno, me ha cortado bien el nombre, así que con cinta de carrocero sujeto bien el trocito de madera, que incluso cuando vais a cortar, o sea, hacer el corte en la Cricut, el programa de Cricut ya indica que tienes que ponerle como alguna cinta que adhiera más la madera al tapete, en verdad el tapete tendría que ser el de color morado, que es el que más pegamento fuerte tiene, pero yo ya al final me lo cargué de tantos nombres que he ido cortando, así que ahora gasto este azul, pero siempre con cinta de carrocero. He cambiado la cuchilla porque estaba la del vinilo y esta es la de corte profundo, así que ya la pongo ahí y ya me pongo en el programa de Cricut a poner el nombre que yo quiera. En este caso era Daniela, he elegido esta tipografía, suelo hacerla con esta tipografía siempre porque como es gordita, mucho mejor. Cuando es algo muy finito, al final acaba astillándose la madera y lo corta mal o incluso lo rompe, así que uso este tipo de letra gordita y siempre lo pongo en Bass Boot de 1,6 milímetros. Como tip, quitar siempre las cositas estas blancas que estáis viendo porque si la cosita blanca estuviese encima de la madera, aparte de que te va a dejar marca, como que hace doble grosor, por así decirlo, y no te va a cortar bien la madera. De hecho, a mí una vez me rompió una cuchilla por no acordarme de quitar eso blanquito. Así que nada, he dejado cortando la madera, que eran unos 20-25 minutos y yo mientras he cortado todo lo que me hacía falta para hoy, que era un sed de nacimiento, que es el tutorial que ya os hice la otra vez, que tiene la toalla, la bandana, la bolsa y el chupetero. Y después para otro pedido tenía que cortar otra bolsa, pero esta era de tejido waffle y estampado y era como mitad y mitad. Así que ya también lo he cortado y también tenía que hacer una corona de cumpleaños con waffle en color así crudito. Así que lo mismo lo he cortado y ya me he puesto a coserlo mientras se terminaba de cortar también la madera. Ahí ya veis cómo ha quedado, da muchas pasadas, incluso va, como veis, la A estaba ya hueca, porque de tantas pasadas se va como soltando los huequecitos y ha quedado genial. Voy siempre con muchísimo cuidado porque, por no partirlo por la mitad o algo, pero si fuesen cosas más grandes, en plan algo geométrico como un triángulo, un círculo, ahí no hay problema, pero con los nombres hay que ir con mil ojos en ese sentido. Después he sacado también el puntito de la I para poder después pegarlo en el marco inicial. Y ya me he puesto a, eso, estaba ya cosiendo, terminando, bueno, no, ahí ya tenía todo cosido y solo me faltaba poner el 3 en la corona y terminaré el chupetero. Mientras, bueno, antes de coser eso he pensado, voy a cortar los nombres y así mientras los nombres se cortan yo voy cosiendo el número 3 y el chupetero. Y eso he hecho. He preparado los vinilos en la Cricut y yo ya me he puesto a coser el número 3, que, por si me lo preguntáis, le pongo al número como un papel adhesivo para planchar lo que se fije y sea más fácil de coser, pero no es ningún parche, se tiene que coser, no solo con el calor se adhiere, es lo que me refiero. Y después lo que habéis visto, he cortado los nombres, los he pelado y aquí los estoy planchando y he planchado todo este de río, que, bueno, el niño se llamaba río, este es el sede de nacimiento y después ya una vez todo planchadito me he puesto a poner los pomponcitos a la corona y también a ponerle los, bueno, los cierres a la bandana, que creo que se llaman snap. Una vez ya tenía la bandana me he puesto con las cuerdas de las bolsas, las he cortado y ya las he pasado en las dos bolsas y, ¿qué he hecho? Ah, nada, me he puesto, es que estoy mirando el vídeo porque ya no me acuerdo ni de lo que he ido haciendo yo. Una vez ya he pasado las cuerdas me he puesto a empaquetarlo, pero primero lo hago foto y vídeo siempre, así es como ha quedado la corona. No he puesto este clip en horizontal porque si no, no hubieseis visto nada. La combinación era el waffle crudito con el vichy marrón. Y después este es el sede de nacimiento de Animal Mint para río y ya me he puesto a empaquetarlo todo. Siempre intento como ir haciendo pedidos que sé que puedo terminar antes de que vengan a recogerlos a casa porque yo por la mañana solicito como una recogida en casa de los paquetes, pero no sé a qué hora van a venir, sé que vienen más o menos a mediodía, pero intento como hacerlo como los que más prisa me llevan o los que sé que puedo terminar y así poder hacer. Así que eso me lo he dejado listo y han venido a recogerlo y ya por la tarde me he puesto a hacer este pedido. Me faltaba el chupetero que tenía que hacerlo a mi gusto combinado con la bolsa de waffle y color coral que habíais visto esta mañana. Así que ya he hecho ahí la combinación, me he puesto a montar el chupetero y una vez ya lo tenía como todo listo, le he hecho también foto y vídeo y así es como ha quedado. La bolsa con estampado moles y la parte de abajo es el waffle color coral, entonces tenía que hacer a conjunto el chupetero y lo he hecho así. Creo que, bueno, me encanta cómo ha quedado la combinación. Lo he hecho así, no porque me ha dado la gana, sino porque el cliente me ha dicho que hiciese la combinación que quisiese, pero que combinase con la bolsa. Así que lo he dicho, lo he envuelto todo, lo he preparado, pero este pedido ya saldrá el lunes. Y ya me he puesto a hacer el marco de inicial, porque el marco de inicial va junto con una manta, pero hasta el lunes no tendré el tejido estampado porque no me quedaba suficiente, que es este de arco iris. Así que me he puesto a cortar en la cricut la inicial D con la cuchilla rotatoria y una vez ya la tenía, lo he montado todo, me habéis visto infinidad de veces en blogs, en mis redes sociales. Si no lo has visto, sígueme en TikTok e Instagram y lo he dicho, he puesto el nombre y así es como finalmente ha quedado. Suscríbete, sígueme en las redes sociales, este ha sido mi día, espero que te haya gustado y como siempre digo, listo, chao.